Como todos ya sabemos, Jurassic World 3 Dominion es una increíble película. Pero como todos ya sabemos, Jurassic World 3 Dominion ha revelado nuevas esquinas para la película. La primera es de Biosin, ya que no sabemos que Biosin es una entrega que aparecerá en Jurassic World 3 Dominion. Pero Biosin es una entrega que aparecerá en Biosin. De otra, es que, es que, bueno, Coming in Travel World ha publicado en su Twitter una foto de un decinodono. Un libro histórico del Cenozoico, el cual se lo ha publicado en Jurassic World 3 Dominion. Aparecerá en Jurassic World 3 Dominion. Y eso será increíble ya que no sabemos que ahora, Ahora, desde que vemos en Jurassic World los Nososauros, los Pterosauros, los Milosauros, Ahora más adelante iremos viendo nuevas especies. Nuevas especies que no son Milosauros. Otras también como el mamón, la titanoboa y más. Y hasta luego terminamos este vídeo. Adiós.